Muy buenas noches a todos De verdad es una noche bastante emocionante para todos nosotros Para la banda sinfónica Anthony Friends De poder aquí estar en el Teatro Municipal del Callao Y compartir lo mejor de todo nuestro repertorio que hemos preparado Por nuestro aniversario, por los 23 años de la institución Anthony Friends Hemos empezado el concierto con la marcha eslada de Pepe Tchaikovsky Y a continuación vamos a interpretar un tema Que pertenece al rango de bandas sonoras Música hecha para películas Y una película muy tierna es como la del Rey León Entonces hemos seleccionado unos temas El cual vamos a interpretar a continuación Anthony Friends, el Rey León Música hecha para películas Música hecha para películas Música hecha para películas No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.